Se va al cuenco, que aquí lo tiene, y está haciendo precisamente esta preparación de líquidos vitales. Este es del periodo mayense clásico y no hay mucho que interpretar aquí. Es decir, son accesos muy sutiles hacia los aspectos de los líquidos vitales del cuerpo. Esto nosotros le llamamos alquimia tolteca. ¿Qué año? Este corresponde al 1200 de Chichén. Y este es de Códice de Quetzalcóatl del periodo de 1300 tardío. Entonces aquí vemos, esta es la parte mayense y esta es la parte tolteca, donde vemos al personaje que está ataviado con su cono de jaguar, que sería un astrónomo, con su tocado de malinali, que además es un médico porque es un curandero, pero tiene el atlac chinoli aquí, lo ven, que es esta dualidad creadora, su estandarte que es su chimali con su trabajo en espiral, que sería por un lado el ensueño, pero por otro lado el estar tejiendo esta danza cósmica. Entonces es el referente, así como hemos hablado en diferentes culturas de la alquimia europea, el referente de los alquimistas mesoamericanos justamente es ese, el expertise de la transformación de sus cuerpos en un nuevo cuerpo. ¿Qué quiere decir tu alchinoli? Agua-fuego, atl, agua, shinol, es resplandor o fuego, atla-shinoli, agua-fuego. Es una dualidad, ahí están diferentes figurillas de diferentes periodos, este es el periodo Olmeca, y vemos de una piedra que es de las más antiguas, cómo está representado el personaje que está dentro del vientre de la serpiente, que tiene plumas, aquí están los glifos de Venus, haciendo la colecta otra vez, su bolsa en la cual está colectando las semillas, el néctar. Y la metáfora es perfecta, ¿dónde colocaron esta enseñanza para la parte amplia? En el mito del maíz. ¿Por qué es perfecto? Porque representa las semillas con las cuales nosotros nos alimentamos. Tres cosas que Tzalcoa te entregó, como todos estos grandes sabios, la palabra, la cuenta calendárica y el manejo del maíz. Entonces es perfecto. Tiene la metáfora de ser una siembra, comemos, pero ¿cuáles son las semillas del cuerpo? Los líquidos vitales. Entonces funcionaba mucho para la parte, vamos, social, la parte religiosa, pero se conservaban la parte interna. Esta es la boca de la serpiente. ¿Eso dónde está? Esto está... En Cobá. En Cobá. Pero puedes ver esa representación exacta en el Museo de Antropología. Ahí está. Estas son las fauces de la serpiente y este es Shivalvá, es decir, atravesar el umbral del inframundo. En Cobá. Pero al final, ¿qué es esto? Es una metáfora de que todos nosotros podemos entrar a la conexión con la serpiente doble. La de los cielos es la de las energías cósmicas, pero es la misma serpiente que está en la Tierra, que es el sistema telúrico cósmico de la fuerza tectónica, la fuerza magmática con la fuerza del agua. Entonces, por eso era perfecto para ellos esta representación, el lagarto estelar. El dragón, Zipac. Ya con...